Una de las secuencias de acción cinematográfica más populares siempre ha sido la lucha con espadas. Las escenas de esta naturaleza brindan a los actores la oportunidad de aprender nuevas habilidades, o en el caso de muchos actores del viejo Hollywood, mostrar las técnicas de esgrimas existentes. Aquí, familia de Vandal, os hemos preparado un vídeo para disfrutar con momentos de tensión, épicos, de acción pura y dura, de sentimiento y de belleza. Las películas desde las aventuras de Robin Hood hasta la serie de Piratas del Caribe le han brindado al público muchas batallas de espadas emocionantes y bien coreografiadas. Por ello, y sin más dilación, es hora de que disfrutéis de nuestra pequeña selección, de las que creemos entre muchos ejemplos las mejores peleas a espada de la historia del cine. Y si estáis listos, ¡vamos allá! A comienzos de los 2000, Heath Ledger estaba exhausto de tantos trabajos, y uno de los más famosos fue el de Destino de Caballero. Aquellos torneos de justas, espadas, caballos y lanzas. Con accidentes de todo tipo en el rodaje, ese esfuerzo nos dejó grandes momentos épicos. Y por supuesto, el final de la película, con esa última cabalgada a cámara lenta, demostrando todo el poderío necesario. Os dejamos con esta gran escena del ya difunto actor en el que por cierto se quedó un ronco, pero quedó espectacular. Ambientada en Polonia durante la primera mitad del siglo XVII, este drama documental épico, nacido para el sable, cuenta la historia del joven caballero Blazek Gronowski. Quizás para casi ninguno esta escena sea conocida, pero la hemos querido poner, ya que para muchos expertos y críticos, esta batalla colosal de varios minutos a solas en el bosque, es una de las mejores peleas de sables jamás vistas. La técnica lo es todo. Había que nombrar a Gladiator sí o sí, máximo décimo meridio, porque son incalculables las veces que hayamos podido ver estas grandes batallas en el Coliseo Romano. Desde luego hay muchas escenas épicas, pero sobre todo dejaremos como reseña el duelo contra Tigris de la Galia con ese gran despliegue. Y por supuesto, sin olvidarnos de el final de la película, máximo contra el emperador cómodo, emocionante y dramático. Los ensayos de Russell Crowe y Joaquin Phoenix duraron semanas. Ridley Scott quería que se metieran hasta el fondo del asunto en un duelo, que da igual los años que pasen, sigue siendo único. Ojo porque no nos vamos de Ridley Scott, entramos directos en el Reino de los Cielos. Hay muchas escenas míticas, pero sobre todo en el comienzo de la cinta, cuando Godofredo va en busca de su hijo y acompañado de unos cuantos caballeros le enseñarán técnicas de combate con la espada. La aposta de Falcone, sinceramente esto es brutal, pero sobre todo el momento álgido y favorito para muchos es cuando un caballero teutón toma el relevo como profesor y comienza a enseñarle la técnica. El Germano, una auténtica bestia que admiramos en esta cinta. De las cruzadas nos vamos a la pura fantasía de Tolkien. Sí señores, el Hobbit, un viaje inesperado, nos regaló a modo de flashback la batalla de Azanulbizar, pero más concretamente explicando el origen de por qué a Thorin se le llamaba Escudo de Roble. Y lo sabemos, siempre habrá diferencias con el libro, pero esta mítica escena consigue ponerte los peros de punta contra Azok el profanador, luchando y luchando sin escudo con una simple rama de roble. Desde luego Peter Jackson sabe hacer auténticas maravillas y este momento le quedó estupendo, aplaudido por muchos fans que deseaban ver sin duda más aventuras y batallas de los enanos con sus grandes héroes. No podía faltar Piratas del Caribe y concretamente hablamos del Cofre del Hombre Muerto, esa escena en la que Jack Sparrow, Will Turner y el Comodoro Norrington combatirán en un duelo los tres juntos por conseguir la llave y abrir ese oscuro cofre de Davy Jones donde estaría su corazón. Dura varios minutos y es capaz de dejarte con la boca abierta. Por cierto, durante el rodaje gran parte del equipo técnico tuvo que trabajar con casco debido a la gran frecuencia con la que se caía en los cocos de la inmensa vegetación que por allí asomaba. En 2008 John Hu nos regaló una de sus grandes obras maestras, el acantilado rojo, la gran guerra para la caída de la dinastía Han, el dictador Shao Shao y la lucha de los tres grandes reinos chinos. Por supuesto, esta película nos dejaría momentos para no olvidar, si no la habéis visto ya estáis tardando porque cosas como estas nos encontraremos en todo lo que dura. Sinceramente, todo un arte de coreografiar y de juego de cámaras. No nos salimos del mundo asiático pero nos vamos a los años 50, concretamente en la gran leyenda de Akira Kurosawa, los siete samuráis. Hay muchos juegos de espadas y duelos feroces y uno de los mejores es entre el samurai Kyuso y un bandido sin nombre. La escena se desarrolla como un duelo íntimo mientras los dos luchan en un campo, lejos de los demás en la batalla. Kyuso pelea con el enfoque de un maestro zen y nunca deja que el bandido se apodere de él. Y es que jamás apartará la vista de su rival. El spin-off de la momia 2, pues sí, el rey escorpión. Dwayne Johnson y Steven Brand nos regalaron durante varios minutos una auténtica coreografía de espadas. Épica y emocionante para muchos expertos, tal vez no sea Star Wars pero la verdad que merece la pena. Fue uno de los grandes aciertos de la cinta donde algunos agujeros del guión no nos dejaban disfrutar al máximo de The Rock con el gran pelo largo. No os dejéis guiar por vuestra intuición. Guiaros por lo que veis en pantalla. Mazayus el Arcadio contra Memnon. ¿Qué recuerdos? Uno podría elegir cualquiera de los duelos entre las estrellas Kate Carradine y Harvey Keitel. Los dos hombres se enfrentan a tenientes rivales en la Francia de 1800 que comienzan un duelo que dura varios años. El primer largometraje de Rildescott fue un estudio de personajes ingeniosamente dirigido sobre cómo un desaire mal interpretado se convierte en una batalla por el honor. Una imprescindible de los años 70. El remake de Takeshi Miike de 13 asesinos de 1963 de Heichi Kudo fue una película que rindió homenaje tanto a la película original como las cintas de samuráis de Akira Kurosawa. La mejor pelea es entre el samurái Shinzaemon y Hanbei. Es un duelo que se libra en el barro en el que los dos hombres se enfrentan golpe por golpe. Esta pelea es de cerca la mayor parte del tiempo un toque de calidad visceral a tu asiento. Pero ojo, lo que consigue es cautivar a la audiencia y eso que termina en una sangrienta decapitación. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una verdadera película sobre los mitos de las batallas de espadas. El enigma del acero. John Con el mítico Arnold Schwarzenegger. Una historia de venganza, sangre y búsqueda de respuestas. Siempre es bueno regresar a este clásico. No es para menos homenajear este gran combate al final de la película y además entre Conan y Rexor. Espadas forjadas expresamente para la cinta que ahora cuestan 350.000 euros cada una. Si queréis sangre, es hora de revisitar las aventuras del cimerio. Puede que no sea uno contra uno, pero esto es colosal. Quentin Tarantino rindió homenaje a las películas de samuráis y kung fu que ama con sus cintas de Kill Bill. Uma Thurman busca venganza contra aquellos que intentaron matarla y cuando vaya a Japón deberá luchar contra una banda de gángster samuráis vestidos de negro llamada los 88 maníacos. Y esta larga escena es una oda al caos sangriento de las películas de samuráis de la década de los 70. Es una secuencia increíblemente diseñada que incluso hay partes en blanco y negro por el exceso de sangre. Desde luego esto es Tarantino en estado puro. Aquí no había quien le parase. Este clásico de fantasía y aventura ha sido citado y parodiado hasta la muerte. Aun si no has visto la película seguro que conoces la famosa frase de Íñigo Montoya, interpretado por Mandy Pettingen cuando reta al asesino de su padre a un duelo. A ver, no es lo más realista de todos los tiempos, pero sí tiene un gran carácter artístico y sentimental. Si buscáis ciencia ficción siempre la encontraremos en Matrix. Y esto es otro ejemplo como el de Kill Bill. No hace falta que sea un uno contra uno, esto puede ser realmente especial. Por cierto, ese guerrero que veis de blanco que lucha contra Neo era el entrenador personal de Keanu Reeves. Y la gente dirá ¿por qué no pones los combates contra cientos de agentes Smith? Bueno, esto va de espadas y en casa de Merovingio tenemos una de las grandes batallas coreografiadas de la historia del cine. Era imprescindible que saliera en este especial. La saga Star Wars está repleta de combates con sables de luz que son capaces de dejarnos pegados a los asientos. Por su carga emotiva, por la situación climas que hacen la gran oda a esta historia, no hay gran peli sin su gran duelo final. Os hemos creado una especie de mini recopilación con algunos de ellos. ¿Quién no es capaz de recordar el último duelo entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi en la venganza de los Sith? Un planeta llamado Mustafar que fue el anfitrión de una de las batallas de sabres de luz más emocionantes de la historia del cine y de toda la saga, ¿por qué no decirlo? Vaya regalo que nos ofrecieron Hayden Christensen e Ewan McGregor. Viejo aprendiz contra maestro. Y curiosamente, de la película más criticada en años llega la lucha más especial. Qui-Gon Jinn y Obi-Wan contra Darth Maul. Al gran coreógrafo y actor Ray Park le bastó con apenas un total de seis minutos en pantalla, con escasas tres líneas de diálogo para que su presencia fuera inquietante y perdurara por el resto de la historia del cine. Semanas y semanas de ensayos para que quedara perfecto. Es una combinación perfecta de juego de luces, planos, banda sonora, podríamos hablar horas de este gran duelo. Y ojo porque de lo más coreografiado de todo nos vamos a la simplicidad de la improvisación de Harrison Ford en en busca del arca perdida contra aquel guerrero que con arte movía la espada como nadie y que sin duda pues esta improvisación de directamente pegarle un disparo fue aplaudido por todos. No podemos negarnos que Yo Kimbo debe estar en la lista por sus combates, por su estilo western en la época samurai, simplemente por ser todo un clásico de la historia del cine. Elegancia, pasión y esgrima en este arte combinado latino de la máscara del zorro. Alejandro y Elena, Antonio Banderas y Catherine Zeta Jones participando en esta mítica escena de la que incluso podríamos analizar con su punto sensual. Esa mezcla de música, efecto de sonido, coreografía que es incluso parecida a una danza. Desde luego este trabajazo y taquillazo de finales de los 90 no se merecía menos. Un producto excelente que le dio a Antonio Banderas su nominación al globo de oro. Vamos con una de las grandes, la batalla entre Eric Bana y Brad Pitt o mejor dicho, Héctor contra Aquiles en esa gran oda de Homero llevada a la gran pantalla por Wolfram Pittensen en 2004. Hubo de todo, tanto bueno como malo en los ensayos, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero el resultado jamás pudo salir mejor. Esos efectos de sonido y esos planos con el escudo, lanza y espada nos daban tensión por el amor que sentíamos a los dos personajes. La acción pura entre el mejor guerrero griego contra el mejor de los El retorno del rey, ganadora de 11 Oscars y por supuesto, este gran momento después de la batalla de los campos de Pelennor. El rey brujo contra Eowyn, la dama de Rohan. Para muchos un sentimiento especial es la conclusión de la gran obra de Tolkien y este duro a la muerte forma parte de ese final. Tal vez no dure 10 minutos, tal vez no sea de lo más espectacular, pero simplemente es bello, épico y con una gran carga emotiva. Yo no soy un hombre. Decían Tigre y Dragón, pues claro que sí, porque este duelo lo merece sin duda, entre Yen y Su Lien. Estas dos actrices nunca han tenido formación en artes marciales, pero sí como bailarinas. Habilidad que las ayudó en las complejas coreografías, eso ayudado del gran Hu Pinchuen, pues ya está todo dicho. Solo con saber que los ensayos duraron días y días y que el plano era así de bueno, le debemos dar las gracias a Ang Lee. Bueno, bueno, series de televisión, pues claro que sí, ¿por qué no? No, peleas de tensión en Juego de Tronos, el perro contra Brienne de Tarth, y por qué no también, pues Martel contra la montaña. Nunca olvidaremos los fans y los que hayamos visto la serie este combate espectacular, tenso y a la vez enigmático de lo que pasaría después. Juego de Tronos tiene combates que son dignos de entrar en cualquier top, y aquí, aunque os hayamos puesto dos ejemplos, en nuestra opinión, bastante dignos, esta serie siempre se podrá merecer mucho más. Cuidado con la cara, Pedro Pascal. Muchos la catalogaron como especial, épica y deslumbrante. Esta secuencia de lucha en The Witcher, concretamente, el primer capítulo de la primera temporada, nos dejó con la boca abierta a más de uno. No hay nada que decir, es alucinante. Por ello se le conocerá como el carnicero de Blaviken, porque si hay que escoger entre el mal menor, prefiero no coger ninguno. La página oficial de Twitter en The Witcher de Netflix celebró una votación entre los fanáticos para la mejor escena de su primer episodio, y ganó Geralt contra Renfri. Y esto sí es posible. Ridley Scott nos regaló en 2021 uno de los mejores duelos, a espada, caballo y lanza, entre dos embarrados y cicatrizados, Matt Damon y Adam Driver, en el último duelo. La brutalidad de las escenas, cómo está rodado, cómo está incluso planeado. Basado en la obra de Eric Jager y en sucesos reales, la crítica ha sido especialmente mixta, y la recaudación en taquilla floja. Sin embargo, esta película quedará seguramente para la historia como uno de esos combates que merecen ser recordados en el séptimo arte. Ahí queda eso. Esto ha sido todo, familia de Vandal, espero que os haya gustado este especial, dadle un fuerte like y comentad cuál es vuestro momento favorito en duelos de espadas de la historia del cine. Puede estar o no estar en este vídeo. Nosotros os leeremos y estaremos atentos a todo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias por ver el video.